Hoy te vi, te vi de la mano con él y me quise morir pero no lloré Hoy te vi, te vi de la mano con él y me quise morir pero no lloré Te vi, te vi de la mano con él y me quise morir pero no lloré Pero no lloré al verte tan contenta cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta cuando tú estabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba pero nada te importó Lo que sentía mi corazón, amor por vos me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi de la mano con él y me quise morir pero no lloré Te vi, te vi de la mano con él y me quise morir pero no lloré Pero no lloré Hoy te vi, te vi de la mano con él y me quise morir pero no lloré Te vi, te vi de la mano con él y me quise morir pero no lloré Pero no lloré al verte tan contenta cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta cuando te estabas cerca Te miré a los ojos y te dije que te amaba pero nada te importó Lo que sentía mi corazón, amor por vos me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi de la mano con él y me quise morir pero no lloré Pero no lloré Super intento Super intento Super intento Super intento Super intento Super intento CC por Antarctica Films Argentina